Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Espitia de Quindivan de Aventurero y hoy voy a volar con mi pasajero Rafael. Vamos a hacer un chequeo prevuelo, revisando todos los puntos de anclaje. ¿Listo? ¿Estás bien? Listo. Bueno, recuerda, que no te vas a sentar, todo el tiempo vamos a correr. ¿Usted es donde está? ¿Ah? ¿Le ponemos el poder ahorita está? Sí, las dos están caídas, pero ahorita cuando llegue antes se va a poner más alto. ¿Está bien? Listo. Recuerda que no vas a saltar, siempre corre. Vamos a ir hacia allá, hacia allá, hacia donde está la cámara. ¿No te vas a ver dónde estás? Tienes que correr más altura, ¿sabes? Sí, eso ya es. Listo, Rafael. Vamos adelante, vamos. Corre. Corre, corre, corre. No te pagues. Corre, 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 corre. ¿Cómo va, Rafael? Bien? Bien, bien. Bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ok ¿Mira? Allá, Rafael Y allá tiene la carretera En el SVC Pues la idea es pasar esta montaña con buena altura y para hasta allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!